Yo quiero que todos me pongan atención A la inspiración que Amalia a mi me dio Los bongoses van a resonar Para que bailen, oye, para que gocen El rico swing de mi Amalia Guaguán Cololo Para que bailen, oye, para que bailen Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Yo quiero que todos me pongan, me pongan atención A la inspiración que Amalia, que Amalia a mi me dio Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Para que bailen, para que gocen El rico, el rico Guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Siento, siento una voz que me dice Malanga murió Bonco Bonco, Bonco, Bonco Bonco, mi Guaguán Cololo Davey Monty Davey Monty Davey Monty Y vuelve Paquito Pastor Yo quiero que todos me pongan, me pongan atención Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Para que bailen, para que gocen El rico swing de mi Guaguán Cololo Amalia Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo Amalia Basilo, el rico Guaguán Cololo